Yeah, Skim, ey Los kilos son de Cali, los bajo yo Estas putas son demonios y yo ando con Dios Esto es dinero por sexo, porque habla de amor Si todo lo peligroso es lo que tiene más valor Tengo todo lo que se requiere Policía, soborno, porque se puede Solo que ordene Y tengo en línea todos los papeles A ellos les duele, a ellos les duele Vernos vivir como reyes Como burlamos las leyes Stronger like we, como Popeye Ey, ey, estás tirando pa' que frise Ey, buscando que yo me lice Ey, les duele ver que yo me hice Ey, y ahorita mismo yo los pise Ey, ey, estoy subiendo con los mismos del inicio Los que estuvieron y vieron mi sacrificio Cuando el único que pensábamos era en vicio Y por más que frenaron, no nos detruimos Me llegó el Lambo, pero ni siquiera sabía manejarlo Solo recuerdo que estaba ahorrando Y ella me dijo que tenía que dejarlo